TIGREVICIÓN Terrible, ¿no? Tal es así que Prácticamente las entradas están agotadas Para mañana Sí Y la verdad que, bueno, un partido Especial Para los chicos, para los que nos toquen jugar Y para la gente Es un partido aparte Como le dicen todos, la verdad que Hay que sacarse Hay que ponerse el cassette, perdón, que se ponen todos Y decir siempre lo mismo, porque es un partido muy Especial, donde Quizás importa poco el cómo Pero todos quieren ganarlo Lucho, vos tuviste la posibilidad De estar en ese plantel Que salió campeón, este plantel de Caruso Lombardi Esa famosa arenga Que se dio en el estadio de Platense Yo recuerdo que en ese partido no estuviste Por lesión Pero sí formaste parte del plantel y jugaste Gran parte de los partidos ¿Qué recuerdo tenés de esa victoria En la cancha de Platense? Y la verdad que Un recuerdo muy, muy lindo Fue el momento que llegamos al estadio Y pasar por delante de la gente De Tigre, perdón Por la tribuna de Tigre ingresamos Por una cuestión de seguridad Y el apoyo de la gente Ya muchísima gente en la tribuna Y era un partido Donde internamente sabíamos que no No íbamos a perder Bueno, te van a ir saludando mis compañeros En este caso Federico Reyes ¿Qué tal? Muy buenas noches Luciano Quería hacerte una pregunta Más que nada Para contextualizar El momento en el que estamos Porque estamos hablando De un Tigre Platense A aquel 2004 Si la memoria no me falla Correcto Y estamos Sí, sí, bueno Y estamos en 2022 Es decir, pasaron 18 años ¿Qué cambios ves de los dos equipos? Tanto de Más que nada de Tigre ¿No? Porque estábamos hablando Que en aquel entonces Vos la pasaste mal No sé si la pasaste mal Pero no era el mejor momento de Tigre En el momento en el que llegaste Y estamos hablando de hoy De dos realidades Totalmente distintas De los dos ¿No? Tanto de Tigre como de Platense ¿Qué cambios significativos ves De este tiempo a esta parte? Y la verdad Muchísimo Muchísimo Desde lo institucional Hay un cambio gigante El club creció Muchísimo Muchísimo Hasta Te podría decir Diez veces mejor Del momento en que En que yo estuve Más allá de que salimos campeones Y fue un año muy bueno Creció mucho Yo hoy entro al club Entro a los vestuarios Bueno Tengo la suerte De estar bastante cerca Y la verdad que Es muy bueno Ver el cambio Que tuvo el club La institución Creció muchísimo Siento que Cada día está mejor Y sigue creciendo Así que Es muy grande Lo que veo Cada vez que entro al vestuario Luciano A vos te tocó llegar al club En el 2002 ¿No? Cuando prácticamente Yo tuve dos Yo tuve dos etapas Sí De hecho Debo ser Creo que el único jugador Que jugó Dos veces en cada club Porque jugué en Platense Después jugué en Tigre Después jugué en Platense Y después volví a Tigre Así que No me parece Que no debe haber Otra situación similar Y el año que llegué El primer año que estuve Fue en el 2002 Cuando estábamos en la B En el último mandato De Bianchi Como presidente Sí Y después Bueno Después Nada Después ya Ya hubo un cambio Dirigencial Y bueno Ahí todo lo que ustedes Ya conocen Sí Con el bicampeonato Con Caruso Lombardi La vuelta olímpica En la cancha de Platense Bueno Justamente ese día Tan importante Se celebra el día Del hincha de Tigre Justamente por algo Que hicieron ustedes ¿No? Sí Sí La verdad que Un día Realmente histórico Un año Histórico también Porque Se lograron Cosas muy lindas Y las formas Y cómo Cómo el equipo Jugaba Más allá de que Quizás a algunos Les guste Otros no Las formas Que tenía Ricardo El equipo Era un equipo Bárbaro Donde iba a ganar Siempre Y creo que Quedó demostrado Le habíamos sacado No sé si eran 20 puntos Al segundo Que era Platense Sí Sí ¿Cómo ves La realidad Del equipo de hoy? Del de Diego Martínez La verdad que lo veo bien Lo veo bien Es un equipo Que me gusta Es un equipo Que propone siempre Que siempre quiere ser Protagonista Más allá de quien Este enfrente Siempre quiere ganar Jamás Jamás Lo veo que renuncie A eso Después te puede tocar O no Como todo Porque fútbol Bueno de hecho El último partido Por lo menos A Miterio El equipo Mereció Mínimamente empatar Y el equipo Hizo todo Para ganar Y después Como esto es fútbol Lo terminaste perdiendo Y es donde te queda Ese sabor amargo Pero la verdad Que me gusta mucho Me gusta El plantel que hay Me gusta Me gusta mucho Federico Sí Sí Bueno Justamente hablando De 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 ese tipo De De realidades Sobre todo De lo que es El equipo dirigido Por Diego Martínez También preguntarte Vos que viviste De los dos lados Y conocés La idiosiprasia De los dos equipos ¿Cómo ¿Cómo Puede llegar A darse el partido Mañana? Lo analizamos Al comienzo Del programa Y bueno Por lo menos Particularmente A mí me parecía Que si bien El Tigre Contra Colón Fue muy dominante Y jugó muy bien Colón no lo fue a buscar Pero sí dejó espacios Y a mí se me hace Como que El partido de mañana Va a ser más parecido Al que fue Frente a los Ibi Que con El que fue Contra Colón ¿No? Con Más allá de que es un clásico Con pocos espacios Con más de segunda jugada ¿Cómo ¿Cómo lo ves Desde tu óptica? No Yo no lo veo Así Yo veo O sea Yo siento Que son dos equipos Que van a ir a buscar O sea Tigre sin duda Y conociendo A Claudio Pontón También También te digo Que lo va a ir a buscar El partido Lo va a querer ganar No va a esperar Creo que va a ser Un partido De De ida y vuelta Y bueno Y más que obvio Que cuando uno va a buscar De tanto buscar Deja espacio O sea De hecho Uno de los equipos Que todos hablan Que juega muy muy bien Es Defensa y Justicia Y es el equipo Más goleador O uno de los más goleadores Del torneo Pero también Al que más le convirtieron O sea Es parte De este De este equipo De estos equipos Que van para adelante Y bueno Nada Obviamente que siempre Van a quedar Espacios Ojalá que Que en ese Y de vuelta Seamos Seamos nosotros Los beneficiados ¿No? Luciano ¿Cómo se vive ahora El nuevo rol De representante? No Bien Es un trabajo Dentro de lo que De lo que uno Siempre estuvo acostumbrado A estar Que es el fútbol Y bueno Nada La verdad que Lo vivo bien Tranquilo Con muchas ganas Y Nada El día a día Como todo Como ustedes Cada uno en lo suyo Pero es el día a día Es tu vida también El fútbol ¿No? Seguro Seguro Siempre Siempre tratar De estar cerca De lo que a uno A uno tanto le gusta Que es Que es el fútbol Obviamente Que llega a una edad Donde uno ya no puede No puede jugar Tengo Hice el curso De entrenador Estuve Un pedido Donde estuve Probando A ver Que tal era Mi ayudante de campo Y bueno Sinceramente Siento que Que es un compromiso Muy fuerte Y no es fácil O sea De afuera opinamos Todos Decimos Poné a este Sacá a este Juego 4 5 4 3 3 4 2 5 Todos opinamos Pero es muy difícil Gestionar un grupo Donde vos Todos los días Tenés 11 Que están contentos 6 7 Que están más o menos Y el resto Con cara de orto Perdón Con mala cara Eso es lo más difícil Que tiene un entrenador Sinceramente Y bueno Y eso no se ve Obviamente Los que vamos a ver Un partido El partido Y cada El que tiene un equipo O favorito Quiere que su equipo Gane Pero ahí Hay mucho Mucho trabajo Y bueno Lo vivo de cerca Con Diego Que sinceramente Está todo el día Trabajando Todo el día vive Para lo que hace Y no Y trata de que no se le escape Ningún detalle Bueno Mañana vuelve uno De tus representados Sebastián Prieto Que realmente El año pasado Y parte de este año Fue una de las grandes sorpresas Creo que la revelación Uno de los grandes jugadores Que sorprendió El Tigre Sí Sí Por suerte Ya está mejor Está para Para jugar Que eso Viste Quizás el partido pasado Era muy arriesgado Para él Y decidieron No 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 arriesgarlo Por suerte Vuelve Se siente bien Y la verdad Que el año pasado Jugó un torneo Muy bueno Quizás una sorpresa Para el que No lo conocía Pero Para mí Que lo conozco mucho Sé lo que puede dar Conozco Conozco como es él Como jugador El temperamento que tiene La calidad que tiene Y no No me sorprende Me encanta que juegue Lo disfruto mucho Porque Porque para mí Es un jugador bárbaro Bueno Y hoy firmó Lo tuvimos hace minutos Nada más Férico Domejar ¿No? Otro de tus representados Sí Sí Por suerte Bueno Pudo firmar Su primer contrato Con el club Está muy contento Sé que Que era Una firma Que quizás Mucha gente Del club Esperaba Y bueno Nada Se acordó La firma Y ya está Listo Ahora está Está Ya con contrato En el club Fede Bueno Primero agradecerte Luciano ¿No? Por estos minutos Y Fede Cerrando con La última pregunta Sí Te voy a hacer La misma pregunta Que le hice A Fede Al comienzo Y dijo Bueno Mira Yo la verdad Tengo La mente Puesta en tigre Y en seguir Mejorando Y tratar De llegar A primera ¿No? La pregunta La pregunta Que le había Hecho A Fede Justamente Era Si hubo Algún tipo De ofrecimientos Teniendo en cuenta De esta realidad De haber estado En la selección Nacional De pasar Por selecciones Juveniles En la parte De tener Un arquero Con una estatura Bastante importante Que eso También suma Un montón ¿Qué dificultades Hubo? Si es que La subo A la hora De la firma Del primer contrato Y si es que Tuvo algún tipo De ofrecimiento Para llevárselo De tigre Mirá La verdad Que sí Que hubo Ofrecimientos De él Por el Perdoname Hubo algunos Equipos Que estaban Interesados Fue una De las cosas Por las cuales Él estuvo Pensando mucho A ver Cómo Seguir En su futuro Y demás Pero bueno Nada Obviamente Que de estar En Argentina Él se quería Quedar en el club De ninguna manera Se le cruzó Por la cabeza Irse a otro equipo Más allá De algún interés Y bueno Obviamente Como todo chico Le gustaría Jugar en Europa Le gustaría Crecer en Europa Y bueno Por eso La cabeza Quizás Estuvo también Pensando En si venía Alguna posibilidad Allá La hubo Pero bueno En una decisión Conjunta Creíamos Que lo mejor Era que siga Tigre Bueno Luciano Te mandamos Un abrazo Y mañana ¿Cómo vivís El clásico? ¿Desde la cancha? Sí Sí Obviamente Obviamente Voy a estar Voy a estar Viendo el partido Con muchas Con muchas ganas De disfrutarlo Y bueno Sinceramente Esperando Que saquemos Un buen resultado Abrazo Luciano Bueno Daniel Un abrazo Para vos Para Federico Y para toda la gente Bueno Ha sido Luciano Cricoriano Este gran defensor Del matador Que dejó su huella No solo Como jugador Y ahora Sino también Como representante La mejor información De Tigre En la web La tenés solo En Tigrevisión Edición Digital La web del matador Audios, videos, fotos Y toda la info Que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión